¡Retirada! 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 ¡Dáos la vuelta! ¡Seguid avanzando! ¡Retirada! ¡Coged vuestras armas y disparad! No os retiréis. No retrocedáis ni un paso. No hay piedad para los comandantes. ¡Aran fuego! ¡Maldita los traidores! ¡No dudéis, comandantes! ¡No retrocedáis ni un paso! ¡Por la madre Rusia! ¡Maldita, camaradas! ¡No le estéis la espalda! ¡Victoria o muerte! ¡No! ¡No le estéis la espalda! ¡No, no le estéis! ¡No le estéis! ¡No le estéis! ¡No le estéis! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.